Tanto descaso de recursos, como recursos económicos, recursos a mi casa, tanto como la pobreza y descaso de oportunidades, eso tiene tanto que ver con la educación. Para mí es importante contar estas historias en Dios para que sepan de nosotras como mujeres que siempre no tenemos cosas en el camino y estamos sufriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!